Ya llegamos al piso, miren todos acá, ahí está la banda En todos Encito Todo bien Estamos en vivo, me voy a salvar porque yo no salí a ver Estamos en vivo, arranqué un poquito antes hoy Sí, acá está el archivo Ah, el 5, el 5 morón Ya estamos en vivo, ya está tirando Chiru ¿Qué pasa con Chiru? ¿Cómo anda? Hola Chiru, hola Enzo, les mando un saludo a todos Hola Betito, ¿eh? Toquen la pantalla que serán bendecidos por este programa que trae suerte Y se dirán los dolores de várices y los dolores de cabeza Y conseguirán tu avance Y el dólar bajará Total Ahí después están formados